Estamos de vuelta con esta mid-season cup, con este último partido del grupo B y la verdad es que Maifric sigue todo muy abierto. Invictus Gaming ya está eliminado, pero los otros tres equipos siguen luchando por pasar a semifinales. Así es, lo que ha conseguido Gen.G con la anterior partida ha sido asegurarse una opción de entrar en los afortunados que pasen a la siguiente ronda, pero no se lo ha asegurado aún. No es clasificado 100%, dependerá de lo que pase en esta siguiente partida. Si gana DragonX, vamos a tener a DragonX y a Gen.G en semifinales. Si gana JD Gaming, vamos a tener triple empate. Bueno, es normal, ¿no? También al fin y al cabo es en el round robin, un grupo de cuatro equipos. Es muy normal empatar a dos a uno o empatar a uno o dos. Hay muchas probabilidades de que pase realmente. Y ayer no tuvimos ningún triple empate. De hecho, tuvimos dos empates, pero daba igual, ¿no? Dos equipos se clasifican, lo mides por enfrentamiento directo y los otros dos se quedan fuera. Y más de lo mismo, pero claro, en el caso de triple empate, donde uno le ha ganado a otro, otro le ha ganado a otro, otro le ha ganado a otro y parece un poco piedra para ver tijera, pues al final la única manera de desempatar es jugando otra vez. Ahí está. Realmente, si hay triple empate, que la gente sepa que habrá más partidos, habrá más partidos para desempatar. Así que, bueno, para nosotros mejor. Vamos a tener más League of Legends. No sé de qué nos cajamos. Yo sigo esperando, lógicamente, que gane DragonX, pero cuanto más League of Legends de calidad tengamos, bienvenido sea. Vamos a seguir con esta maratoniana jornada de League of Legends asiático, ¿no? Parte del extremato, ¿no? Hablando de maratones de League of Legends, pues evidentemente cada región que se ha sumado a portar su granito de arena. Europa, que empezará mañana por la tarde, empezará a competir ahí el equipo de Altoque, Españita. Y nada, Mainfree, comentarte también que aunque la jornada de hoy se puede alargar por el tema de los desempates, mañana empiezan los mejores de 5, y aunque empezamos un poquito antes, precisamente porque van a haber bastantes partidos que empezamos a las 7 de la mañana, chicos, atentos. Los que queráis ver la Midseason Cup, mañana no es a las 9, sino a las 7 de la mañana el primer mejor de 5. El caso es que si ambos partidos, o sea, ambas series, se van al quinto mapa, vas a tener 10 horas de League of Legends, incluso un poquito más, ¿no? Realmente. 10 horas bien gordas de League of Legends. No nos vamos a... No os podéis quejar realmente, ¿eh? Había mucha gente quejándose de, claro, ahora con el tema del COVID y demás, no hay competiciones, no tenemos el MSI. Bueno, igual os habéis precipitado, ¿eh? Igual vais a tener toneladas de League of Legends lo que queda de fin de semana. Dependerá también un poquito de los resultados y de lo que haga cada equipo, pero queda aún bastante de Midseason Cup por delante, así que a disfrutarla. Me parece brutal la situación en la que alguien se ha comido 10 horas de League of Legends entre T1... Bueno, T1 no, perdona. Entre Fanplash, TopiSport, Gen.G o DragonX, a lo mejor, o JD Gaming, ¿no? League of Legends del más alto nivel. Y luego, después de 10 horas viendo esto, ves una línea no a contra upset por la tarde. Ya, en verdad está muy desigualado porque es como que upset no tiene ninguna opción, pero... Bueno, hay que verlo igual, seguro que será divertido. Es brutal, ¿no? El choque cultural, lo drástico que puede ser el cambio de una línea deft contra LWX y luego eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en este partido, Mindfreak. Yo creo que es un partido muy interesante, aparte de por la juventud de ambos equipos, ¿no? Tanto DragonX, que a pesar de ser una organización histórica, que lleva mucho tiempo, o JD Gaming, que a lo tonto lleva ya creo que desde 2017 en la LPL. Además, han mantenido roster durante prácticamente todas sus temporadas. Es verdad que estaba Flawless antes de Kanabi. Llegó a estar Dwayne B en la posición del Garry Central antes de Yagao. Pero el Dimao, Loken, Zoom, son jugadores que llevan mucho tiempo en este equipo. Yagao creo que también llegó a entrar en 2018. O sea, estamos hablando de dos años prácticamente manteniendo el núcleo del roster. Y por fin han conseguido ganar la LPL. Por fin han conseguido también estar en un evento internacional, aunque sea esta midseason cup. Estuvieron también en el Rift Rivals asiático, evidentemente, la temporada pasada. Pero es un equipo que estuvo a un mapa de ir al Mundial esta temporada, puesto que perdieron contra Invictus Gaming. Y a un mapa de ir al Mundial en 2018, puesto que perdieron contra Eduard Gaming, que fue el tercer clasificado. Por lo tanto, son un equipo que realmente tiene nivel. Y por fin pueden demostrar. Y se enfrentan a un DragonX completamente renovado también. Absolutamente. De hecho, DragonX, que para el que piense... Bueno, yo antes no lo había visto. Bueno, antes se llamaba Kingzone y antes se llamaba Lonzo. O sea, tiene bastante recorrido también la organización. Y sí que es verdad que han hecho varios cambios esta temporada. Han apostado más por lo que serían los rookies. Vemos a Keria, que estaba debutando. Doran no estaba debutando, pero debutó el año pasado con Xhobi. El único veterano realmente es Dev. Es el único veterano que hay en el equipo. Ya sabemos que Dev lleva jugando desde que se inventó el LoL prácticamente. Y han apostado por una alineación muy joven, con mucho talento y jugadores que tienen muchísima proyección. Y de momento, para ser su primer split juntos, para tener dos rookies que no habían jugado nunca, ni siquiera en la segunda división de Corea, creo que han conseguido un resultado muy, muy bueno. Y están ahora no solo terceros de la LCK, sino que ahora están a punto. Muy, muy, muy cerquita de poderse clasificar para la semifinal de este torneo, que ya vemos que es del máximo nivel. Pues vamos directamente a Mindfreak, a la fase de selección de campeón. Último partido de la fase de grupo, salvo desempates. Dragon X que empieza baneando. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal J de Gaming no han tenido? A lo mejor la Mitchison Cup soñada. Y es cierto que Tiwankai ayer eliminado y hoy el primer clasificado chino se puede quedar tan bien fuera. Ganar tu región no significa ser el equipo más fuerte en este tipo de torneos. Sí, yo creo que cuando están tan igualados depende mucho del estado de forma o de la preparación que tú tengas en playoff. Igual tú has sido el mejor durante dos meses, pero durante la semana o dos semanas que pueda durar playoff, si esa semana estás mal, has skrimeado mal o no has acabado de leer del todo bien el meta o lo que sea, hay equipos que están igual muy, muy cerca de ti y que te pueden terminar pasando la mano por la cara. Entonces, creo que es muy importante que estés al máximo nivel para ser capaz de ganar un torneo donde hay tantos equipos de máximo nivel. Aún así, te diré que yo creo que lo que ha pasado con J de Gaming en la primera partida ha sido más un tema de no respetar su estilo, más que de jugar realmente mal. Que es algo que creo que pasó ayer también con Fanplus. Qué pena me da ver esto, Mindfreak. Estamos hablando de Chobi, posiblemente uno de los mejores jugadores con Zoe del mundo. Un jugador con un talento individual increíble. Un jugador que reventó todos los récords de KDA en la LFK la temporada pasada. Y Yagao, que fue considerado la mejor Zoe de China, que le enseñó a jugar Zoe a Knight, que reventó ayer con el personaje también. Y lo banea J de Gaming. Me hubiera gustado verlo para cualquiera de los dos jugadores, sinceramente. Pero no vamos a tener esa suerte. Hablábamos ayer de que había un gran talento en la midlane durante este torneo, pero es que los midlaners del segundo día no se quedaron atrás. BDD, Chobi, Yagao y Ruki. No hay nadie malo en esa pasión. No, es que realmente la midlane es increíble el talento que hay actualmente, al menos en Asi. Yo creo que en Europa también está muy staked el nivel. Hay muchos jugadores que son muy buenos en esa posición. Y por lo que sea, estamos viviendo una época donde los midlaners son los que dominan el League of Legends un poquito. Además, yo creo que es actualmente la posición más importante del mapa, con lo cual está bien también que tengamos a los mejores jugadores. Y de momento tenemos First Pick por parte de DragonX de Kalista. No ha querido banear la J de Gaming. Ha preferido banear, como tú comentabas, esa Zoe. Tampoco la quería banear DragonX, que ha hecho bans. Creo que son un poco más... un poco habituales, diría yo. Sobre todo el de Nidalee, que normalmente, aunque sí que sale de vez en cuando, no suele irse baneada. Y contesta directamente J de Gaming con dos powerpicks muy fuertes, como son Aphelios y como es Syndra. Aunque la Syndra no va a ser flexiada en esta ocasión. Me da un poco de pena, no realmente, porque muchas veces piquear Kalista no es la mejor decisión del mundo, por lo fácil que es conterearla, ¿no? Sobre todo con un Draven, suele ser el matchup más abusivo contra esta Kalista. Y además, la dupla de Kalista-Set se la hemos visto jugar, creo que precisamente a J de Gaming. Y ha dado bastante miedo, al menos las veces que lo hemos visto durante el torneo. Pero claro, Loken no es un jugador de Draven, precisamente. De hecho, creo que nunca lo he visto piqueado a manos del tirador coreano de J de Gaming. Y esto ha permitido que DragonX se pueda hacer con los servicios de una botlane tan potente como es la de Seth y Kalista. Es cierto, que todavía son flexpick, que Kalista puede ir al carril superior. Que Seth puede ir también a otra posición. Hunla, top, incluso medio. Puede jugar en muchos sitios este personaje, pero lo estamos viendo usualmente en ese carril inferior, en la posición de support. Y alguien que me está sorprendiendo mucho, Mindfreak, se hablaba de Chovy, se hablaba de Deft, el gran veterano de este roster. Un jugador con muchísima trayectoria. Kerry y Piosi que habían sorprendido. Pero creo que Doran está haciendo un torneo increíble. Creo que Doran ha mostrado más de lo que mostró en lo que serían, ya no solo los play-offs de la LCK, sino toda la temporada de la LCK. Creo que cuando debutó el año pasado, dio una muy buena imagen. Demostró que pese a tener nervios, ser rookie y demás, tenía nivel como para jugar en la LCK. Que era un jugador con muchísimo talento. Se había estancado un poquito. Pero ahora parece que este torneo le está yendo bastante bien. Con el Gukon contra DeShay empezó muy mal y aún así consiguió darle la vuelta. De hecho, acabó jugándolo muy bien. Veremos si puede seguir con esta buena racha. Talento tiene sin duda, pero es el que parecía que menos lo estaba explotando. Y de momento que cierra DragonX con ese Rumble, parece que van a intentar buscar una composición más de pegarse en mid-game. Una composición de teamfights en mid-game. Y JT Gaming que va a asegurar el Tankenx para tener una botlane que escale un poco más defensiva. Probablemente van a jugar alrededor de la midlane otra vez. De ese 2-2 que es lo que más les renta. Ese Canabi y Yagao. No me gusta nada esto, sinceramente. Por un lado, el matchup de Tankenx contra Fresh es muy bueno. Pero tienes que respetar que la dupla de Kalista-Fresh es brutal. Porque con la llamada del destino salvas al Fresh. Luego él te salva con la linterna. Es muy difícil. Realmente jugar contra ellos. Además, Kalista es un personaje que generalmente quieres que no saque ventajas en los primeros minutos de partida. Pero claro, jugar Tankenx a Felios es una botlane muy defensiva. Y sobre todo, Liu Mao. MVP de las finales del LPL. Conocido por jugar Fiddlesticks. Conocido por jugar Bardo. Que además fue MVP por la quinta partida. En el momento en el que su equipo lo necesitaba. Sacó el Bardo y Carleo ese quinto mapa. Y lo vamos a tener en el momento decisivo de esta midseason cup con el Tankenx. Sinceramente, me apena muchísimo no poder ver a Liu Mao. Porque si pierden este partido, ya no lo vamos a poder volver a ver. Con esta midseason cup. Y no me parece una carta de despedida apropiada, la verdad. Realmente podrían haber piqueado. Podían piquear el 3 y luego banear dos supports si querían o lo que fuese. Sé que es verdad que el set puede ser que sea el que vaya de support. De hecho, creo que es incluso probable. Bastante probable, de hecho. Aunque creo que el Rumble es mid. Pero aún así, han querido asegurarse algo más defensivo. No creo que sea especialmente bueno contra el Rumble, el Tankenx. Teniendo en cuenta que cuando vas contra una composición de pick-up. Donde todo el mundo se centra en matar a una persona en concreto. El Tankenx es tremendamente bueno. Pero si vas contra una composición de Wombo Combo. Donde todo el mundo tiene mucho daño en área. El Tankenx puede salvar a uno. Pero los demás tienen que buscarse la vida por su cuenta. Y vemos aquí como JGaming ha baneado un jungla y un support. Y se va a quedar con el pick del eco. Que yo creo que se va a encontrar con el Rumble en medio. Veremos. Claro, además el Tankenx va a ser severamente castigado. Y realmente va a ser Syndra. Seguramente el pick para la posición central. Va a ser seguramente lo que juegue Yagao. O sea, que ese eco lo vamos a tener a manos de Canabi. Y me falta el pick del carril superior. Que en caso de ser este NAR. Bueno, al final va a ser Pyke con Kalista. El set que va a ir para el carril superior seguramente. En caso de ser este NAR. Para que Zoom pueda abusar. Para que Zoom pueda jugar cómodo. Recordemos que Zoom estuvo 20 partidos sin perder. Seguidos en la LPL. Creo que con Orn. La gran mayoría. Y jugar un único tank. Que además es Tankenx. Que no tiene demasiada movilidad. Demasiada supervivencia por sí mismo. Salvo el escudo. Contra un Trundle. Me parece muy arriesgado. De verdad. El draft de JG. Veremos si le sale bien. Realmente. No van a poder jugar Silent con el eco. Que era una de las opciones mejores que tenían. Porque va a ser jungla. Finalmente el eco. Vamos a tener a la Syndra en medio. Y yo creo que la composición de DragonX. Se queda muy bien. Tienes una teamfight en mid game. Muy potente. Al final acabas sacando. A ese Trundle. Que va a molestar mucho. A dos campeones. Que si bien tienen mucho daño. Y tienen bastante rango. No tienen movilidad. Como son Syndra y Aphelios. Y luego acabas cerrando con ese Pyke. Que es uno de los mejores campeones de Keria. Y que viene realmente bien contra el Tankange. Porque recordemos que su ultimate ignora los escudos. Sí. Eso es brutal la verdad. Porque hablábamos. De que si no tienes mucha supervivencia con Tankange. Y Trundle te baja las resistencias. Lo único que te queda es esa piel gris. Si a la ecuación le sumas. Que tampoco te vale de nada el escudo. Porque tienes a Pyke. Realmente creo que ha encontrado un Draft DragonX. Muy bueno. Para jugar contra lo que proponía JD Gaming. Que de nuevo creo que no están siendo fieles a su estilo. Y no sé. Hemos visto varios equipos que han venido un poco a probar cosas. Hasta Mid Season Cup. Invictus ha insistido mucho con ese Lufia en el Carre superior. El otro día Dan Won jugando a la Karma. Los tres mapas que no les habían funcionado en ninguno de ellos realmente. Y yo creo que es eso. Al ser un torneo en el que se juega todo en un día. Los equipos vienen con un entendimiento del juego. Recordemos que llevamos un mes sin verlos competir. Fue hace exactamente un mes. El 29 de mayo. La final de la LPL. Y hace un mes y cuatro días. El 25. La de la LFC Cup. Por lo tanto en ese mes. Pues has preparado el torneo de aquella manera. Pero hay equipos que no les están funcionando las cosas que traían de casa. De hecho. Probablemente tuvieron como dos semanas quizá. Para prepararlo o algo así. Porque recordemos que este torneo no estaba previsto en el calendario. Después de que se terminasen. Tanto la LFCK como la LPL. Empezaron a hablar los CEOs de cada club. Para intentar organizar algo que se pudiera jugar. Una vez ya estaba confirmado que no se iba a jugar el MSI. Así que realmente no han tenido mucho tiempo. Y sí que estoy muy convencido de lo que tú comentabas. Ojo porque intentaban aquí un poco cazar el level 1 a Doran. Lo que tú comentabas de que yo creo que varios equipos estaban skrimeando. Estaban probando cosas del meta que ellos querían que podían funcionar. Y han venido aquí con eso. Y han hecho all in totalmente con eso. Y si no sale bien. Mala suerte. No significa eso. Que no vayas a ganar. Ni mucho menos. Pero sí que vivas con una idea. Y comprobar un tipo de composición. O unos picks concretos. Y han ido con eso. Y eso es lo que tenemos. Y si hemos leído mal el meta. Mala suerte. No he visto demasiada adaptación. Que tampoco es que tengas mucho margen. Es lo que te he dicho. Un día tienes. Te tienes que adaptar de igual. Tienes una hora y media para hablarlo con el coach. Para adaptar algo. Es muy difícil que planifiques algo que sea muy diferente. No parece haber un plan B. En alguno de los equipos. Y recuerdo hablar ayer con Guilloto. Que lo interesante de estos torneos internacionales. Cuando ha dicho que de estilos. Es ver cómo va evolucionando el meta. A lo largo del propio torneo. Pero claro. En un torneo en el que un grupo se decide en un día. Por mucho que quieran cambiar las cosas. Los equipos que están jugando hoy. Son distintos a los que jugaron ayer. Entonces claro. Tú puedes haber visto a los otros equipos jugar. Pero tú ya sabes lo que quieres jugar. Igual alguna cosa. Igual alguno de los equipos por ejemplo. Tenía pensado sacar la karma. De hecho creo que la hemos llegado a ver baneada hoy. En el Dragon X contra Gengi. Si no me equivoco. Pero no la hemos visto aparecer. Por ejemplo. En más partidos. Y aquí el Bimao ya recibiendo los primeros tradeos. Recibiendo el castigo de Def. Perdido prácticamente un cuarto de la vida. El support de JD Gaming. Y Piosic adentrándose. En la jungla de Kanabi. Este bufo. Que debería de ser. Del jungla de JD Gaming. Pero al ver que no tiene apoyo. Posiblemente de su mid laner. Porque Chobi está ejerciendo presión en el carry central. Pues se lo va a feder amablemente a Piosic. Lo va a tener que vender. Y es que. Si te fijas. Tiene presión en top. Tiene presión también en medio. Así que Piosic sabe. Que pese que el matchup. No sea especialmente bueno. Contra el eco. Sabe que tanto el set. Como el ramble. Al principio. Pushean mucho. Y que siempre van a ser capaces. De moverse. Antes para apoyarte. Así que. Empieza a presionar un poco a Kanabi. Que lógicamente. No quiere dejar. Que el eco se ponga a powerfarmear. El eco ya sabemos. Que hasta que no pilla realmente el primer ítem. Que es el ítem de jungla. No puede hacer mucho realmente. Tampoco es que tenga un setup de gank. Que sea increíble. Así que The Dive. Lo tiene mejor. Sobre todo cuando. Cuando. Tiene el ultimate. Pero aparte de eso. No tiene un gank especialmente fuerte. Así que. Se siente mucho más cómodo powerfarmeando. Aquí quería que se está dando un paseo. Está buscando a Kanabi. Y lo va a encontrar. Efectivamente. El jungla de JD Gaming. Acaban de jugar un partido de tenis. Con las peñas de visión. El support de DragonX. Que se encontraba con el jungla de JD Gaming. Y viceversa. Y bueno. Al final. El cangrejo de río. Que se lo va a quedar el jungla de JD Gaming. Mientras Piosi cae lo propio. Con el de carril superior. Lo cual permite que Doran pueda jugar tan agresivo esta línea. Sabe que el jungla enemigo. Está en la parte inferior del mapa. Y que él además tiene el apoyo del suyo. Sí. De momento no hay mucha acción. Creo que los dos equipos están esperando un poco. A las ultimate realmente. Me cuesta pensar que. Sí que es verdad. Que el estilo de China. Lo hemos visto muchas veces. Es muy agresivo. Y también es así. El dos para dos de JD Gaming normalmente. Pero me cuesta pensar. Que vayan a querer pegarse antes. Y ojo. Espérate. Porque Canabi. Está en problemas. Canabi que está un nivel por encima ya de Piosi. Se quedaba a su propio campamento de Picuchillos. Cuando veía que le robaban el buffo rojo. Diff. Al menos esto lo aseguro. Y ahora robaba. Precisamente el de Piosi. Que aquí era bueno. También el gancho. Deckería sobre el Bimao. Pero Dev no estaba por la labor. No quería seguir. Esta pequeña escaramuza. Este pequeño dos cantador del carro inferior. Y es que tiene la oleada en una muy buena posición. El tirador de Dragon X. Y quiere mantenerla ahí. Puede estar friceando ahora un rato. Eso le va a meter en problemas a la Felius. Que sabe que no tiene presión. Y si se tiene que adelantar. Podría acabar cayendo. Y de hecho. Uf. Ojo porque podría acabar acabándolo. Sí, sí. Lo que ha salido a base. Intentaba el Bimao precisamente. Defender a su tirador. Para que pueda completar el back. Y se acaba de quedar completamente vendido. Dev. Que consigue acumular suficientes lanfas. Como para poder utilizar el desgarrar. Ahí está. Primera sangre para el tirador de Dragon X. Que bien lo ha jugado Dev. Que clean. Kill para Kalista. Que clean. Como ha ido acumulando lanzas. Ha esperado a que el Tamkench gastase el escudo. Estaba tanqueando un poquito Keria. Y luego. Justo cuando se le va el escudo. Flashea hacia delante Dev. Peta las lanzas. Lo mata. Va a tener que gastar ese flash y ese heal. Para conseguir la kill. Pero bueno. Primera sangre para la Kalista. La Kalista que. Si se pone por delante. Ya sabemos que es bastante opresiva. Si consigue tirar las torres. Tiene mucho control de Ryo. Y es muy fácil para ella. Asegurar los objetivos. Así que. De momento. Buenas noticias para el equipo de Dragon X. Que pone a su Kalista por delante. Sinceramente me preocupa mucho. La situación de Liv y Mao. Lo hemos comentado durante el draft. Que esa selección de Tankech. No me gustaba nada. Y es que vas a tener. Un 2 para 2. Muy duro. Luego vas a tener un mid game. Muy duro. Y vas a tener un late game. Todavía más duro. Entonces. No sé realmente. Que va a poder hacer el support de Jota de Gaming. Que aquí realmente. No lo ha hecho mal. Sabía que Keria estaba en invisible. Que iba a intentar cortarle el back a su tirador. Y que él tenía que ponerse en el medio. Pero claro. Keria lo ha jugado de libro. En el momento B. Que vaquea el tirador. El objetivo es Lui y Mao. Precisamente. Y aquí Def con el destello. Conseguía el rango suficiente. Para el desgarrar. Y acababa salvándose del daño de la torre. Con el curar. La verdad es que la ejecución mecánica. De la ball de Inter Dragon X. Ha sido perfecta. Cuando tienen este tipo de picks. De hecho es lo que más han jugado. Durante la LCK. Han dado muchos recursos a la botlane. Han jugado muy agresivos. Y Keria. O sea. Casi siempre. Acaba cogiendo con Terpik. Y es que saben. Que pueden aprovechar el hecho. De que Keria juega todos los supports del juego. Este señor tiene una champion pool. Muy muy extensa. Puede jugar cualquier cosa. Y eso lo aprovecha siempre. Muy bien el equipo de Dragon X. De momento le están sacando ventaja. En top. El set. Que también está bastante cómodo. Y el Rumble. Que ahora acaba de coger ulti. Y con la presión de medio. Empieza a ser peligroso. Vaya la silen que vaya. Sí. Además está también Chobi muy cómodo. Recordemos que lleva Predator. Todavía no ha baqueado para las botas. Así que todavía no va a poder disfrutar de esta runa. De hecho Chobi. Bueno. La midlane en general. Minuto 6 de partida. Los dos son ya nivel 6. Y aún no habían baqueado. Supongo que ahora es cuando va a aprovechar. Llegao. Que además se ha quedado sin mana. Para ir para base. Y tampoco lo hemos comentado mucho. Pero Canabi. Que va con Conker en este eco. Bueno. Una selección un poco más buscando las escaramufas. Que el propio Burst. ¿No? O el propio invadir. Sabe que contra Trundle. No iba a poder ganar realmente la jungla. Y abusar del early game de este eco. Y va a querer jugar un poco más. Para el midgame con esta runa. Sí. Sabe que. Sobre todo con Tal Trundle. Vas a tener que meter varios autoataques. Que no le puedes. El Trundle es demasiado tanque. Como para que le metas una Burst. Queda de un combo. Con lo cual. Ha optado por tener una. Para tener un. Un. Los trades más largos. Mejores. Y. Bueno. Parece que va a ir un poco más a escalar. El problema que yo creo que tiene. Jd Gaming. Es que no tiene una línea clara. Que pueda ganar la Silent. En late game. Y creo que. Ni siquiera es claramente mejor. El escalado que tienen para Teamfight. Sí que es verdad que el eco escala muy bien. Pero va a estar en la jungla. Va a tardar en escalar. Y luego también el Aphelios escala muy bien. Pero. Realmente en composición. De Teamfight. Creo que la de Dragon X es mejor. Tiene mejor combo combo. Y sobre todo. Es más fácil de ejecutar. Por cierto. No hemos hablado mucho. Del enfrentamiento en la top lane. De momento. Set y Atrox. Que están bastante tranquilos. Venimos de ver una partida. Donde Invictus. Ha destinado una barbaridad de recursos. En ese carril superior. Y también. Yengi. Sabía que tenía que defender a esa Irelia. Y al final. Han conseguido darse la victoria. A través de esa línea. Pero esta vez. La acción. O al menos. El foco de atención. Que está en este carril inferior. Pero Doran. Está haciendo un gran torneo. Y Zoom. Es posiblemente. El mejor top laner de China. A día de hoy. Teniendo en cuenta. El estado de forma. De Deshaies. Así que. Mucho hype. También por ese 1 para 1. Donde hay ligera ventaja. De farmeo para Zoom. Además Doran. Ha tenido que parar. Por las heridas graves. Así que yo creo que va a tener. Un early game. Muy cómodo. El top laner de JG. Sí. Creo que Doran. Es consciente. De que no va a recibir recursos. Durante. Durante los primeros minutos. Y sabe que se lo tiene que tomar con calma. No hay por qué tradear. De más. Con el Atrox. Es posible que JG. Acabe. Intentando. Jugar alrededor del Atrox. Y ve que se le viene abajo la botlane. Y no puede dar ningún tipo de ventaja. A un Zoom. Que ya. Bueno. Lo hablábamos antes de que empezase el torneo. Puede ser considerado. Incluso el mejor top laner del mundo. Así que. Tiene que ir con mucho cuidado. Porque. Si está en un carry. Puede hacer un destrozo. Habrá que ver también. Porque no ha disputado todo el split de primavera. En el equipo. Es verdad que todos los partidos que ha jugado. Hasta la final. En la final sí que perdió alguno de los mapas. Pero acabó llevándose la serie. Pero todos los partidos que había jugado. En la fase regular. Y en la primera ronda de playoffs. Los había ganado. Puesto que las semifinales las ganó 3-0. Si no me equivoco. JD Gaming. Y sobre todo con Horn. Ostentaba un KDA. Y un récord espectacular. Pero claro. Estamos hablando de un jugador que no ha disputado todos los partidos de la temporada. Por lo tanto. Yo creo que hay que esperar un poco. No va a ver de qué es capaz. Esta Mint Season Cup. Era una gran prueba para él. Si pierde ahora. Se van a quedar fuera del torneo. Nos vamos a quedar sin ver la evolución de este top laner hasta verano. Si es un poco triste realmente que se quedase realmente fuera con su primer torneo internacional. Si no me equivoco que es. Es un top laner muy muy bueno. Y estaría bien que la gente lo pudiera conocer más. Y tuviera más tiempo para desarrollarse. Y para mostrarse a nivel internacional. Pero ya sabemos que este torneo es muy muy cortito. Y si quieres mostrarte o tu equipo es muy bueno. Y llega a la final. A la semifinal. O tienes que hacerlo ya. No tienes muchos partidos. Tienes 3 bo1. Así que tienes que aprovecharlos. Tienes 3 partidos. Tienes un día. Es un poco lo que nos va a tocar también el fin de semana. Esos son los 2 partidos. O sea no hay más. Y además somos 9 para jugar. Así que a ver cómo iremos rotando también con ese equipo de España. Y quería que haya llegado al nivel 6. Loken Yil y Wemao que por fin han conseguido la presión de este Carly Inferior. De hecho no está muy por detrás en farmeo. La bolding de J de Gaming respecto a la de DragonX. Pero claro la única kill de la partida. Esa primera sangre que conseguía Def. Que decanta un poco la balanza a favor de los coreanos. Sí ha conseguido coger la prio. Porque sabía DragonX que tenía que respetar. Estaba el trandel arriba. Usando la presión que tenían esas dos líneas para conseguir el heraldo. Ahora se va a baquear. Y tiene pinta que lo acabará usando probablemente en bot. Creo que en medio bot deberían ser las opciones para usar eso. Realmente porque bot es fácil de livear. Y el hecho de tirar mid. Hace que la sindra tenga que irse muy a aceptar. Recordemos que la sindra no tiene movilidad. No puede sobreextender demasiado. O va a morir varias veces. Y el trandel si tiene movilidad para ir a cualquiera de las silence. Tiene una ulti muy buena para divear. Y eso sería muy bueno para la kalista. Para seguir haciendo snowball. Y tirar el anillo exterior de torres. Que es claramente el que más le molesta. Me ha parecido siempre ese bug de Pyke. Exageradamente espectacular. Es como que de repente aparece un dragón gigante mecánico. Para la gente que está viendo la partida. A lo mejor es que está pasando algo. No, se va a base. Sí, después la habilidad es un ganchito. Pero el bug es un dragón milenario mecánico futurista. Es demasiado exagerado. Pasa a veces algunas skins. Que el diseñador que las hizo en pfb en esa arriba. Aquí le meto un fuego. No sé qué tal. Qué guapa me ha quedado. Pero luego algunas ni siquiera se pueden llegar a jugar en competitivo. Por este tipo de cosas. De hecho recuerdo una skin de Real. Creo que es la de Academia. Que cuando le pega las torres con lo W sale una animación que se distorsiona la pantalla. Y la pantalla que se puede distorsionar es la de Loken. Porque lo había encafado. De hecho, Tirifan destoillo de manera ofensiva. Vaya jugada por parte del tirador de J de Gaming. Es bueno también el ecualizador de Chovy partiendo completamente la pelea. Pero es que va a llegar Zoom desde la top lane con el teleport. Los cinco jugadores de J de Gaming en esta zona. Y Liu Maoku utiliza la travesía bisal para ayudar a su midlaner. Que estaba pasándolo mal al uno para uno contra Chovy. Ahora es precisamente el midlaner de DragonX. Quien se ha quedado completamente separado del resto de sus compañeros. Y va a ganar tiempo, ¿no? Doran que se ha quedado en solitario en el carril superior. Va a poder rascar un par de placas. Además ha forfado aquí el destello de Zoom. Así que esto va a ser otra kill para J de Gaming. Salda en la jugada con un 2 por 0. Pero Seth se va a llevar un par de placas del carril superior. Así es. Al final acaban tradeando un 2 por 1. Lo jugaba muy bien mecánicamente. El equipo de J de Gaming se movía muy rápido para intentar entrar en esa pelea. Que parecía que, por lo general, debería ser bastante clara para DragonX por el estado en que está la partida. Al final consigue darle la vuelta muy bien a J de Gaming. Ha tirado media torre. El Seth pega muchísimo. Con los básicos tira mucha torre. Y va a conseguir un montón de placas. Y ahora, más importante que eso. Más importante incluso que las placas. Es el hecho de que ahora tiene ventaja de Teleport. No tiene Flash. Tampoco Zoom. Con lo cual va a tener que respetar mucho. Y va a poder rotar Seth hacia otra línea. Para, bueno, devolverle esas kills que acaba de conseguir de ventaja. Esa kill, de hecho, que acaba de conseguir de ventaja J de Gaming. Para intentar devolvérsela a DragonX. Lo jugaba muy bien Canabi, eh. Lo jugaba muy bien Canabi. Me parece increíble también como cafan a Loken. Liu Maus se lo come. Y en el momento sale. Dice, no, no, yo me flasheo para adelante. O sea, en fin. Tenga, me salvarás. Estaba en plan, que no me salves, que estoy reventando. Quita, bicho. Pero sí, sí. Buen trabajo en el diseño de la Felios. Los Chakrams están bastante bien, eh. Está, es que es justo siempre, eh. Siempre la misma combinación de armas. Sí, sí. Si llevas Crescent de un Miseverum en una teamfight, eres de repente Dios. Pero bueno, quien también ha hecho un Destrofo en el carril superior, lo habíamos comentado, es Doran, eh. Se ha llevado cuatro placas de esa torre. Le ha dejado a solo un hit. Y es que parecía Mike Tyson, con la pasiva golpeando ahí a la estructura. Mucho dinero. Finalmente que van a usar el Heraldo en medio. Van a usar la Prío que tienen en bot. Ya vemos cómo quiere. Está rotando. Ojo, de hecho, podría cazar aquí a la Syndra. No, no lo va a conseguir finalmente. Pero le van a dar unas plaquitas a Chovy. Un poquito más de presión. Y a ver si realmente con esto, con la ventaja que ahora tiene, el set arriba, más la ventaja que tiene el Rumble en medio, consiguen transicionar todo eso a la botlane, que si bien ha conseguido la primera sangre, acaba de morir en la pelea anterior. Y una kill que se ha llevado a la Felios. Muy bien respetado aquí, eh, por parte de la botlane de JD Gaming. Porque lo normal, cuando han gastado el Heraldo en medio, cuando Dragon X tiene ventaja de Teleport, es pensar que van a ir a por el segundo dragón elemental, el dragón de montaña. Pero realmente los planes de Dragon X eran intentar acabar con la vida de Loken, que estaba rebotando la oleada contra la torre. Aquí, de hecho, también JD Gaming apretaba un poco por el carlet superior. Transicionan sus fuerzas. Estamos viendo ya a Kanabi y Yagao robando el buff a full enemigo. Y Doran, evidentemente, ante la amenaza de Dive, ha decidido baquear, ceder esa torre, y simplemente aguantar todo el equipo de Dragon X. Está haciendo el dragón de montaña. Pero ojito a este Teleport, Doran. Puedes estar metiendo en un lío. Está todo el mundo esperándote. Acabas de llegar de base y te puedes volver para allá. Va a llegar la convergencia paralela de Kanabi. Para allá va el stun también. Yagao, al final, no ha tenido más problemas. Sí, si fallas las habilidades. Además, no había mucha wave tampoco. Como para... Bueno, después de fallar las habilidades, dices... Bueno, seguimos pusheando un poco la torre. Esperamos en los cooldowns y lo volvemos a intentar. Finalmente ha conseguido llegar más o menos todo Doran. Así que se va a acabar salvando. Aunque el Teleport sí que era un poco arriesgado. Y, de hecho, van a volverlo. Van a volver a intentar. Esta vez Doran dice... Bueno, igual no tengo tanta suerte. Y va a tener que... Bueno, de hecho, va a tener que acabar flasheando. Eso sí. Su equipo está tradeando por bot. Va a tirar la primera torre. Iban con todo, ¿eh? Poder desatado de Yagao. A la primera que lo ha visto. Doran, que todavía tiene el escudo de la W, si no me equivoco. Y DragonX, que se lleva la primera torre de la partida. Y no ha sido la del carril superior, que podía parecer que después de todas las plagas que se había llevado Doran. Tampoco ha sido la del carril central, que es donde utilizaban el heraldo. Sino que ha sido la de bot la que se ha terminado llevando DragonX. Efectivamente. Al final, el Teleport que ha usado realmente ha servido para que tirase primera torre. Que ya sabemos que es un poquitín más de oro para la Kalista. En vez de que se lo quede arriba al Atrox. Pero, de momento, DragonX, que está bastante tranquilo. La igualdad de oro se mantiene en el marcador. Y JD Gaming, que, bueno, tiene que intentar empezar a forzar un poquito alrededor de esa Syndra. Para que el Rumble esté mucho más incómodo. Tiene Salafelius, que está bastante bien. Se mantiene en un farm decente. Está por detrás de la Kalista, pero no mucho. Pero necesitas también que la Syndra pueda pegar para que el mid-game no se te haga muy, muy duro. Presionando aquí en el carril central, la Boldlane de JD Gaming. DragonX, que también ha mandado a Deft hasta Kaiju. Y, mientras tanto, Keria. Bueno, la libertad, ¿no? Que te permite tener un Pyke. Pyke, sí. Se mueve. Este af es invisible. Amenafas todo el rato. Y Canabi está dando también la vuelta. Podría intentar entrar por Picuchillos. También está llegado por la zona. Esto va a ser un 4 para 3. Y quien va a tener la iniciativa es Piosi, que entra aquí con el Pilar. Canabi desposicionado. Keria, que tiene que meter un buen gancho. Pero, al final, DragonX parece que no se atreve. Y es que han visto también que estaba llegado por esta zona. Sí, han intentado usar el tempo que usaba realmente el Rumble para pushear en bot. Y el set para limpiar en top. Para intentar un asedio rápido en la midlane. Finalmente tocaban un poco la torre, pero no va a ser suficiente. Y espérate, porque aquí podrían matar a Zoom. Pues, ojito a Zoom, que está en un 1 para 2. Tiene destello. No lo va a recuperar ahora. Así que no le va a dar tiempo. Y no era un 1 para 2, sino un 1 para 4. Llegan los refuerzos de DragonX. Llega también la travesía bisal. Y es que iría aquí con la definitiva. Se ha llevado a Zoom justo antes de que recupere el destello. El toliner de JD Gaming. Esto es una muy buena jugada, Mindfreak, para DragonX. Que puede intentar sacar Heraldo. Segundo de la partida para ellos. También habían conseguido ante los dos primeros Dragones Elementales. Pero JD Gaming está ejerciendo presión en medio. Precisamente para que DragonX no se pueda llevar el Heraldo. Lo que sí que van a conseguir es la torre de top. Y es que Adoran la había dejado muy tocada. Y debería de rematarla ahora. Efectivamente. Van a intentar usar esa torre de top. No está Latrox. Ahora está muerto para defender. Y buena jugada que acaba haciendo DragonX. Es que aprovecha el hecho de que el Tahm Kench aún no es nivel 11. Recordemos que la Ultimate cambia mucho de nivel 6 a nivel 11. El rango cambia muchísimo. Y le cuesta mucho más al Tahm Kench cubrir todos estos movimientos que está haciendo DragonX. Hacia un Asylum o hacia la otra. Para tener ventaja de número y conseguir algunas kills. Esto el Tahm Kench hasta que esté nivel 11 no lo puede cubrir. De momento está nivel 8. Así que le queda aún un ratito. Ay, aquí fue un me estaba limpiando un ward. Ha visto la oleada. Te ha dicho. Creo que podría farmear eso. Y justo estaba Adoran en el arbusto. Es verdad que suele ser una zona en la que vemos mucho a Atrox. Porque ese muro es fácil de pasar para él. Pero claro, supongo que lo que esperaba es que fuera todo el mundo. Estaba absolutamente todo el mundo esperándole. Al final tienes que pensar que la Kalista va a seguir teniendo prioridad de medio. Y que el Pyke se mueve muy muy rápido. El Trundle no rota tan tan rápido. Pero el Pyke vuela por la grieta. Así que es muy fácil que se mueva un lado o al otro. Para apoyar a cualquier tipo de pelea que pueda tener su equipo. Para darle ventaja de números. O incluso para rematarle. Porque ya sabemos que Pyke es support. Pero bueno, reparte bien. Tiene bastante daño. Además, es que desde que metieron la aguja sombría. Que es el primer objeto que ha buscado que quería. Es un personaje muy completo realmente. Llevas esas botas de movilidad. Vas a estar moviéndote todo el rato por el mapa. Pues además con la aguja sombría puedes limpiar visión. Que además es un objeto barato. Que te da letalidad. Que es lo que buscas con Pyke. Y encuentras un power spike muy temprano. Entonces era como el zapato de la fenicienta. Encaja perfecto este objeto en el support. Y realmente Pyke ahora mismo está en un momento perfecto de la partida. Para empezar a abusar de él. Sí. Igualmente DragonX tiene que seguir buscando cosas. Tienen ya dos dragones. Va a salir al siguiente en 35 segundos. Y parece que los dos equipos están decididos a pelearlo. De momento Chovy que parece que va a top. A intentar pushear esa oleada. No sé si le va a dar para pushear la siguiente y volver al dragón a tiempo. Pero de momento DragonX simplemente debería controlar esto hasta que el Rumble puede rotar. Pues sí. Aparece el dragón de Oceano como comentas. Y DragonX que parece que quiere buscar una trampa. Buen guardián aquí colocado por parte de Liu Mao. Frustrando los planes del conjunto coreano de DragonX. Tenemos también a Chovy en la parte superior del mapa. No tiene teleport. Pero debería de tener el Predator. Para poder agruparse con el resto de sus compañeros y pelear a este dragón. Que es decisivo. Es muy importante. Además hemos tenido un montón de grietas de nube en el día de hoy. Y tener una grieta de Oceano por fin. Una win condition en sí misma. Y ojito que nadie aquí que se había metido en un lío. Una de J.D.Gaming consigue escapar a pesar del pilar de Trundle. Tiene bastante movilidad eco. Tiene también la definitiva. Hemos visto a Ruki por ejemplo ser muy molesto con este personaje en la partida anterior. Intenta recuperar la presión de medio DragonX para intentar entrar a la zona del río. Pero J.D.Gaming que dice bueno. Dejamos a la Felios farmeando esa oleada de medio. Y nos quedamos a defenderla. Vamos a meterle el pechito un poco para que no puedan recuperar toda la visión. Vemos que esto podría acabar siendo un 50-50. De forma horizontal. De momento lo empieza ya J.D.Gaming. Podría haber pelea. Doran que está escondido en el arbusto. Pero hay un guardián de J.D.Gaming. El dragón bastante debilitado. Pero de momento el equipo de DragonX parece que ha recuperado la zona. Llegaba el Equalizer. Y al final entre el dragón se lo queda el equipo coreano. El Bimao también intentando apoyar a sus compañeros. Y es que Kana había escapado muy debilitado de la jugada. No ha muerto nadie. Todavía Mindfreak. Kerea que intenta escapar en Invisible. Tiene también la E para pasar el muro. Y a DragonX le sale perfecto. Tiene además la oleada con tempo para poder llevarse esa torre de medio. Tercera estructura para el equipo coreano que se suma a ese tercer dragón elemental. Hay que recordar que cuando se hace este tipo de 50-50 horizontal. El que está de cara a mid. Cuando aún están las torres up. El que está de cara a mid. Siempre tiene ventaja. Porque es la rotación más rápida que tienes. Y te permite tirar la torre de medio. Que es la que también más valor tiene. Con lo cual está en una buena posición DragonX. Sí que es verdad que el dragón se lo podría haber llevado cualquiera de los dos. Pero vamos a ver un ultimate de Chobi. Que es increíble. Es increíble. Permite que no haya ningún tipo de pelea. Que Jota Gaming no se lo pueda ni plantear. El hecho de después del dragón intentar pelear. Y les va a dar una rotación muy fácil. Que les va a dar esa torreta de mid. Vital para la Kalista. Minuto 21 de partida Mindfreak. Kerea que no se ha encontrado con ese guard. Le ha saltado la esclavación. Ahora yo digo algo hay por ahí Kerea. Que tienes que buscar el premio. Tienes un mensaje. Te ha llegado un correo crack. Te ha llegado un Whatsapp. Te ha saltado la notificación. Y bueno. Kanabe ha intentado hacer lo mismo. Pero él no lleva la aguja sombría. Así que el guard se va a quedar ahí. Y en 3 minutos 40. DragonX. Ve como aparece ese dragón de Oceano. Para ello sería el cuarto. Y lo hemos dicho antes. El alma de Oceano. Es una win condition en sí misma. Sí. Yo creo que las opciones. Si realmente DragonX consigue ese alma de dragón de Oceano. Creo que las opciones para el equipo de Jota Gaming son. Son realmente bajas. Y el problema mayor que tienen ahora. Es que van a tener Permaprio en medio. El equipo de DragonX. Gracias a tener esa torre. Y al hecho de que Kalista. En este punto de la partida. Es bastante más fuerte que la Felios. Y a partir de ahí. El problema mayor que tiene. Es que aunque tú llegues a la zona del pit del Nashor. O tú llegues a la zona del pit del dragón. Es muy difícil. Aunque te dejen meter la cabecita ahí. Es muy difícil que forces un 50-50. Si la Kalista tiene la posición. Y está stackeando lanzas. Nunca va a ser un 50-50 real. Siempre van a tener más daño. Y eso permite al equipo que tiene la Kalista. Que es en este caso DragonX. Forzar siempre que quiera los objetivos. Eras Funken podría estar en problemas. Keria que amenaza en London Invisible. Al top laner de JD Gaming. Tiene destello. Atrox tiene mucha movilidad. Pero lo ha jugado perfecto. Aquí el support de DragonX. Y Funke podría acabar cayendo en el 2-1. Ahora sí intentaba girarse. Buena la definitiva por parte de Doran. Para alejar al top laner de JD Gaming. De la cabeza de Keria. Finalmente se queda aquí el colo W. Está jugando un torneo impresionante. Doran de verdad me está gustando mucho. Lo está haciendo muy bien. Lo hacía también bastante bien Keria. Consiguiendo el stun sobre el Atrox. Luego aplicando ese Ignite. Para que no se curase tanto. Ya sabemos que el Atrox se cura muchísimo. Entre el Conqueror. Y aún no lo tiene. De hecho lo va a tener muy pronto. El baile de la muerte. Se acaba curando muchísimo. Siguen intentando abusar de que el Tamkench aún es nivel 9. Aún no está en un punto donde pueda moverse rápido con la ultimate. Y está intentando sacar toda la ventaja que puede. Ojo. Y ojo el stun es bueno sobre Piosic. Podría acabar muriendo. Pero aguanta bastante con la definitiva. Ulti también de Aphelios. Piosic que se salva un golpe. Dos minutos para que aparezca el dragón. Seguimos con ese timer. JD Gaming rotando al carril superior donde está Chobi. Chobi tiene destello. Tiene curar. Pero tiene el Predator en cooldown. Y no hay torreta en la que refugiarse. Va a llegar con la travesía. Avisa la bot de JD Gaming. Chobi que utiliza el Equalizer para intentar ganar algo más de tiempo. Pero debería de morir. Vamos a ver Mindfree si consigue llevarse al menos alguna kill al 1 para 4. Sería prácticamente un milagro por parte del millenario de Dragon X. Que además está sobrecalentado. Así que kill muy muy fácil para Canabi. Y con esto consigue respirar un poquito Dragon X. Perdón, JD Gaming. Porque Dragon X no puede hacer nada más en el mapa. Pero claro, tampoco puede sacar tú nada. Tienes presión en top. Pero tienes la zoom en la parte de abajo. No hay dragón. El Nashor es inviable. Así que simplemente es una kill lo que va a conseguir aquí JD Gaming. Aquí es la diferencia con los buenos equipos como son estos dos. Y es el hecho de que cuando ves ya que tienes algo que no vas a poder defender. En vez de correr para intentar ayudar al Rumble. Lo vendes. Que el Rumble gane todo el tiempo que puedas. Ellos han pusheado bot. Han pusheado mid. Han hecho que perdiesen dos oleadas. Una en cada torre. Y luego que cuando justo acabas de matar y tienes la ventaja de números. Mires el mapa y digas. Vale, no puedo pushear nada. No puedo tirar nada. No puedo hacerme ningún objetivo. Así que al final te acabas quedando la kill vacía. Que no está mal. Te acabas llevando 300 de oro. Pero limitas un poco el daño. Y esto lo hacen los equipos buenos. Y lógicamente JD Gaming y DragonX lo son los dos. Y ahora mismo, Afelio, es que puede limpiar muy bien. Con ese Inferno en el carril central. El problema que tiene JD Gaming es que aún no ha tirado esa torre de medio. Y mientras DragonX tenga la estructura. Pues va a tener algo de ventaja para pelear ese dragón. Que ahora sí, Mindfreak. Llevábamos un rato hablando de él. Cuatro minutos. Dos minutos. Ahora va a aparecer por fin. Lo que sería el cuarto elemental para DragonX. El primero para JD Gaming. Pero evidentemente quieren impedir que sea con el alma de Ofea. Sí, se está moviendo ya el set que ha pusheado top. Ha vuelto a dejar la oleada en el mismo estado que antes. Intentan pushear la Milden y obligan... Bueno, quieren obligar a JD Gaming a... ¿Te quedas tu primer dragón o defiende las torres? Lo que tú prefieras. Y parece que DragonX de nuevo va a intentar forzar ese 50-50 de forma horizontal. De hecho, Ganabe intentaba iniciar con la convergencia paralela. Chobi. Que tiene el Equalizer disponible. Y en la anterior pelea lo ha jugado muy, muy bien. En la anterior pelea del dragón hemos visto como obligaba a escapar a todo JD Gaming. Que es el equipo que precisamente empieza al dragón. Quería que intentaba pillar a Yagao con el gancho. El dragón que baja muy rápido. Lo pueden intentar robar. Pero era bueno el stun por parte de Syndra que impedía que consiguiera robar DragonX. Ese dragón de Ofea. No, aún así la teamfight parece que va a ser para el equipo coreano. Zoom que intenta ganar algo de tiempo. Kanabe vuelve atrás también en el tiempo. Y finalmente quien acaba muriendo. Esquería que se ha vuelto completamente loco con la definitiva. Y Aphelios ha conseguido rematarlo. Ojito con Loken que se puede girar. Destello ofensivo por parte de Rumble. Y Chobi que remata finalmente al tirador de JD Gaming. Death muy tocado. Yagao que mete un buen stun con Syndra. Pero la teamfight Mindfreak va a ser para DragonX. Kanabe aquí que buscaba acabar con Death. Pero no va a poder. Ojito con Death que se puede estar metiendo en un lío. Destello de Kanabe. Ojo, lo puede pillar con la E. La Q que no impacta. Es bueno el pilar de Trundle finalmente. Sobrevive Death. Yagao que acaba con Doran en el otro lado de la pelea. Teamfight muy caótica Mindfreak que sale favorable a DragonX. Pero el dragón se lo ha quedado JD Gaming. Se va a salvar. Madre mía, vaya teamfight. DragonX que ha decidido vender el dragón. Que sabe que si bien es muy importante para ellos. No suma mucho en el equipo de JD Gaming. Está bien, es un dragón de océano. Pero es solo el primero. No lo están estacando con nada. Y están muy lejos del alma. Y han decidido. Bueno, dejamos este dragón. No pasa nada y nos centramos en la pelea. Han forzado lo que parecía una iniciación muy buena. Pero se ha defendido tremendamente bien JD Gaming. Han conseguido aguantar muchísimo. Lo que sería ese engage inicial. Que es tan fuerte por parte del equipo de DragonX. Vemos aquí como todo el mundo parecía que estaba low. Parecía que es perfecto para el PAI. Para entrar y rematar a todo el mundo. Finalmente a Keria se equivoca. Aquí Keria se equivoca. Se tira sobre el loken. No es suficiente para acabar matándoles ultimate. Tenía yo creo para rematar al Tamken. Y al final acaba muriendo el primero. Pero eso sí, la team fight ya estaba bastante de cara para el equipo de DragonX. Siguen persiguiendo. Ya no le quedaba nada para defender. Y al final creo que bastante con que Yagao se ha llevado una kill. Y se ha acabado salvando también. Es que ha entrado Keria con la definitiva de Kalista. Luego con la E y la ulti para ganar más distancia todavía. Yo creo que estaba borracho de poder. Y se ha comido el exhaust. Y se ha acabado yendo al pop. La verdad es que está haciendo una partida espectacular. El support de DragonX. Que lo comentabas tú. Un jugador joven. Que ha jugado un gran nivel en la LFK. Con muchísimo talento. Pero bueno. Rookie del Split además. Futuro prometedor. Sin duda el de Keria. Pero en esta jugada le podría haber salido caro a ese equipo. De todas formas DragonX se acababa llevando la pelea. Y siguen por delante. En el marcador de oro. Han perdido la oportunidad de llevarse el alma de Ofeano. Pero siguen teniendo muchas oportunidades. De ganar y de pasar a la siguiente fase. Sí. Entiendo el hecho de que el Aphelios es prácticamente todo lo que tiene en este punto el equipo de JD Gaming. Y que ha ido por él. Pues bueno. Con todo lo que tenía. Pero realmente. Hasta estaba una media vida. O sea. No veo el punto donde puedas matarle ahí con la ultimate. Igualmente está bien la teamfight por parte de DragonX. Han conseguido un poquito más de ventaja. Son ya casi 4k. Pero yo creo que JD Gaming está en un punto donde aún lo pueden pelear. El problema va a ser el alma de dragón. Otra vez dos minutos. Necesita volver a hacer una buena pelea. JD Gaming. Necesita volver a quedarse el dragón. Porque en este punto. Si DragonX se queda el alma de dragón. Esto está prácticamente acabado. Estoy viendo todo el rato además a Piosic intentando pillar a Canabi. Pero claro. El juego en la JD Gaming tiene mucha movilidad con Eko. Y el Pilar realmente no es un obstáculo para él. Porque lo puede sortear con la E. Y ojo el Mimao aquí. Podrían pillarlo. De nuevo el Pilar de Piosic. Puede intentar entrar quería con el flanco. Se agrupa también Chobi. Todos los jugadores ahora mismo aquí en este carril central. Están jugando una especie de Aram a lo Norteamérica. Y Piosic que sigue intentando iniciar sobre el Mimao. Que bueno. Preveíamos ¿no? Tú y yo Mainfreak una partida muy complicada para el support de JD Gaming. Pero yo creo que ha solventado muy bien. La papeleta que tenía. 0-2-4. Grandes travesías avisales. Moviendo a su equipo a lo largo del mapa. Y la verdad es que no pintaba nada bien para él. Después de dar esa primera Sacré-Bot. Pintaba muy mal. Porque si bien tú puedes salvar a la Felios. Es muy complicado que alguien te salve a ti. Y si realmente te pueden. Si tu escudo no lo puedes apurar tanto. Porque sabes que si le apuras al máximo. Vas a la Tarqueria. Y te va a acabar rematando con un ultimate. Hace mucho más complicado. El poder jugar. Ya no para salvar a los demás. Sino para salvarte a ti mismo. Vamos a ver aquí. Si JD Gaming consigue finalmente llevarse esa torre de medio. Que tanto les ha costado. Minuto 30 de partida. Ustedes siguen pie y el pilar es espectacular. Acaban de cafar a Loken. Acaban de burstear al tirador de JD Gaming. Esta puede ser la ventana que le permite aferrar la partida a Dragon X. Se equivocaba en el posicionamiento. El tirador de JD Gaming lo castiga a la perfección. El conjunto coreano. Arrollan completamente. A JD Gaming se llevan la fight. Y van a ir directamente a ese varón Nashor. Como bien comentas, Meinfreak. Va a ser Nashor. Va a ser automáticamente Dragón de Océano. Y esto se pone tremendamente mal para JD Gaming. Que sus opciones bajan ahora muchísimo. Conseguían un engage muy bueno. Y es que el posicionamiento. Loken le ha pesado el posicionamiento. Se ha quedado en un muy mal sitio. Ese carril que hay al lado de la torreta es muy estrecho. Le ha puesto el pilar del Trundle. Y en cuanto han visto la posición de la Felius. No se lo han pensado. Se han tirado todos a por su cabeza. Aquí lo vamos a ver repetido. Como estaba colocado en esa esquina. Y mira, es que ahora ya para dónde vas. Si vas para adelante tienes la torre. Por detrás tienes al pilar. No tenía dónde ir. El pilar es buenísimo. Y una vez matas a la Felius. Es lo que comentábamos antes. La Felius antes ha metido casi 6k de damage en la pelea. Y por eso han conseguido una pelea bastante decente. Pero claro, ahora si te lo matan el primero no hay manera de ganar. Estamos en el directo Mainframe donde ya ha aparecido el dragón de Ofea. No llega azul pero es el deporte. El knock-up que no impacta. Y evidentemente están obligados los dos equipos a pelear este dragón. Más J de Gaming que DragonX. Y lo vuelve a empezar el equipo chino. Han pillado el bimao. Tienen que tirar de destello el support de J de Gaming. El dragón a menos de la mitad de vida. Es bueno el stun con la convergencia paralela. Por parte de Kanami y han burseado completamente al top leader de DragonX. Vaya definitiva. Acaba de meter aquí Yagao. Y esto puede ser la partida para J de Gaming. O al menos poder mantenerse en ella. Otro dragón para ellos. Sigue DragonX con el varón Nashor. Intenta iniciar. Era buena la definitiva de Aphelios con el Graviton. Def que recoge a su support. Con la llamada del destino. Va entre Arqueria de nuevo. Saltando demasiado. Recorriendo mucha distancia. Y con el Infernung. Otra kill más para Loken que la ha liado antes. Pero ahora puede ser el salvador para su equipo. Buen destello para reposicionarse. Le va a dar la fight. J de Gaming que se lleva un ace en esta jugada. Sigue vivo el campeón chino Mindfreak. Sigue viva la posibilidad de triple empate en el grupo B. Vaya milagro acaba de hacer J de Gaming. Finalmente DragonX que no ha baqueado después del Nashor. Si no me equivoco. Estábamos viendo una repetición. Así que no estoy seguro. Pero creo que no han baqueado. Han ido directamente a por ese dragón de océano. Y eso les puede acabar pesando. Igual el no haber decidido ir al dragón de océano primero. O quedarte con el dragón de océano. Aunque le quedaba un poquito para salir. Puede acabar siendo un error. Y al final entraba un poquito antes el set. Entraba en un punto donde aún no tenía la ultimate. El Rumble estaba mirando las ultimates. Y aún no habían regresado. Y el hecho de acabar peleando 4 contra 5. Te puede acabar costando muy caro. Y aquí se salvaba Yagao de milagro. Tenía que entrar Chobi con el flash para acabar con su vida. Y la felios de gratis. Si no se muere. Ha estado muy close. Pero si no se muere con los chakrams ahí. Con todo el mundo con muy poquito rango. Mete muchísimo daño. Y acaba remontando esto. Se pone 5-2. Y bueno, la partida estaba. Si perdían ese dragón. Yo creo que estaba acabada. Y acaba de hacer el milagro JD Gaming. Que se mantiene. Aún están en una posición difícil. Pero se mantiene en la partida. Se lo decía a Mindfree. Que el tío Ben a Spiderman. Un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Y aquí tanto Keria como Loken. Que bueno. Tienen armas muy poderosas. Tanto el error del support de Dragon X ahora. Por segunda vez. Como el del tirador de JD Gaming antes. Pues pueden significar perder la partida. Para sus respectivos equipos. Puede ser esto muy muy peligroso. Sigue con ventaja Dragon X. Sigue estando bien. Sigue estando a un dragón del alma de dragón. Pero les está costando mucho. Ahora mismo te renta más. O sea, te está dando más el alma de dragón. Te va a dar más el alma de dragón. Que no un Nashor. El alma de dragón de Océano. Es muy potente. Y es muy difícil perder. Peleas contra eso. Sobre todo si son peleas. Como hemos visto ahora. Que son peleas extendidas. Así que. Tiene que jugar alrededor de eso. Pero no está consiguiendo. Transformar la presión de las líneas. En control del dragón. Hemos visto como JD Gaming. Está llegando al dragón todo el rato. Y sigue presionando aquí JD Gaming. También en el carrer central. Parece mentira. Que estén 4K por detrás. Porque son ellos quienes están llevando la iniciativa. Y pueden haber cazado aquí Luis Mao. Zoom también a menos de la mitad de la vida. Tiene que gastar la piel gris. Pero Canabi que pega muchísimo. Y echa de la zona Piosic. Doran también un poco separado. Pero la definitiva es muy buena. Aún así Canabi que vuelve atrás en el tiempo. Y consigue colocarse en una posición segura. Tiene que utilizar también el destello. Zoom mientras tanto. Aquí con los knockups. Con Atrox. Piosic bastante debilitado. Y puede acabar muriendo a manos de Loken. Que a punto ha estado de dar ese último autoataque. Kerian invisible. Tiene definitiva. Está buscando el Vimao. Se va a comer también las papayas. Y eso va a ser lo que salve su vida. Y ahora es Kerian que tiene que escapar. Porque está en la base del enemigo. Aún así con la movilidad de Pyke. No es especialmente difícil. Y bueno. Cada luchador a su esquina. A Mainfreak. Hemos tenido gran teamfight en medio. Pero no ha muerto nadie. Otro asalto. Otro asalto durísimo. Pese a que DragonX vaya por delante. J.D. No se rinde. Están ejecutando las teamfights muy muy bien. Sobre todo Loken. Está consiguiendo hacer unas cantidades de daño. Fuera de lo normal. O sea. Está consiguiendo. Y además el Trundle. Tampoco puede tanquear demasiado. Porque no tiene ningún. Nadie. En el equipo contrario. Donde puede robarle muchas estadísticas. Y se lo está bajando muy muy rápido Loken. Así que. Yo creo que todo va a depender. Sobre cómo juega la teamfight Loken. Si se muere rápido. La teamfight va a ser para DragonX. Si no se muere rápido. La podría llegar a carrilear. Mainfreak. Ayer estábamos flipando. Con las partidas que tuvimos. Que fueron todas una absoluta locura. El grupo. Sí, sí. ¿Qué pasa en nuestras partidas? El grupo iba a tumba abierta completamente. En los dos últimos mapas. El equipo que ganaba pasaba. El que perdía se quedaba fuera. Y aquí. J.D. Gaming. Está remontando una partida. Que parecía perdida. Desde hace bastante tiempo. Para forfar un triple empate. Es verdad. Que el resto de partidas del día de hoy. No han sido tan locas. No han sido tan igualadas. Pero si gana esto J.D. Gaming. Se pone patas arriba el grupo B. Si gana esto. Vamos a tener triple empate. Vamos a tener dos partidas más. Ah. Va a acabar siendo esto. Una locura. Minuto 35 ya. Y J.D. Gaming. Que se defiende como gato panza arriba. No quieren ceder su oportunidad. Saben que si pierden aquí. Se van a tener que ir para casa. Y están sacando lo mejor que tienen de ellos mismos. Loken sacando todo su potencial. Y bueno. Tienen que hacer un par de milagros más. Pero en este punto me creo que lo consiguen. Los veo bastante confiados. Piosic. Que está salvándose muchas veces a un golpe. Sabe que puede aguantar mucho también con este trándel. De hecho está metiendo pilares espectaculares. Sobre todo el que desposicionaba Loken hace un par de jugadas. Le daba el Baron Nashor a Dragon X. Y va a aparecer de nuevo el Dragón de Oceano. Otra bola de partido para Dragon X. Otra bola de partido que tiene que sortear J.D. Gaming y Loken de verdad que ha llegado a un punto este a Felios. Casi nivel 16. Que da bastante miedo. Seguramente este también en tres objetos. Y es capaz de carrelear las teamfights para ese equipo. Quería mientras tanto sembrando la discordia en las filas enemigas. Dando vueltas en Invisible. Mareando todo lo que puede. Se ha colado además en un arbusto donde J.D. Gaming no tiene visión. Y este dragón que es media partida Mindfreak. Veremos si J.D. Gaming se lo lleva finalmente como los dos anteriores. O consigue ferrar el alma de Dragon Dragon X. Se va a resetear el dragón. Doran que intenta iniciar. Quería dando la vuelta. Vaya definitiva metido Chobi. Este qualizer puede valer la teamfight para Dragon X. Vuelve atrás en el tiempo Canabi. Aguanta un poco con el reloj de arena de Zonial. Va a acabar con la vida de Depters. Llegao finalmente quien se ha llevado la kill. Otra más para Loken que está pegando de gratis. Entra Quería por detrás. Y acaba con la vida del midlaner. De J.D. Gaming. Destello ofensivo de Loken. Que obliga a Quería a gastar el cronómetro. Pero eso sí, My Street. La teamfighter de los chinos. El campeón de la LPL. Que no quiere decir adiós tan pronto al torneo. ¿Pueden acabar? Dragon Doceano que puede ser otra vez para ellos. Pero no quieren hacérselo. Y es que están intentando acabar por medio. Yo creo que pueden acabar. Están de 40 segundos. Solo queda vivo Piosic. Me parece muy arriesgado este call. Va a salir Chobi dentro de relativamente poco. 30 segundos. Es verdad que con Apelio es vivo. Puedes intentar acabar. Y Piosic que tiene que ganar tiempo para que aparezca Chobi. Para que aparezca Depth. Y para que puedan defender la partida. Puede ganar J.D. Gaming. Podemos tener triple empate. Las torres de Nexo que no son nada para este Apelio. Lowe que no ha quedado 7-2. Ya ha pegado un carnafo espectacular para su equipo. Piosic no puede defender su base. Gana J.D. Gaming. Tenemos triple empate. ¿Pero qué es esta ida de olla? ¿Qué es esta ida de olla? O sea, ¿qué está pasando? Me estoy flipando. O sea, lo tenían bastante ganado. Dragon X. Y bueno, el milagro que acaba de montarse aquí. J.D. Gaming es espectacular para aportar ese triple empate. Ahora veremos cuáles son los partidos. O cómo se van a quedar los partidos. Para ver quién se clasifica y quién no. Supongo que uno de los tres va a estar clasificado ya. Y va a ser el primero por ver quién se clasifica. Y el segundo por ver quién es primero o segundo. Pero no lo tengo claro. Pero madre mía. O sea, ¿por qué cada partido que casteamos tú y yo es el más épico de la historia de League of Legends? No lo entiendo. Es el destino de MyFrake, tío. O sea, este torneo es como lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿No es coña? Tenía que haber un torneo de este calibre en el VP. Fíjate la cara de Deft, eh. O sea, el otro día vimos a Ghost llorar después de caer eliminado. Hablábamos, ¿no? Había debate. ¿Es un torneo serio? No lo es. ¿Entre temporada? Bueno, entre temporadas, ¿no? Off-season al fin y al cabo. Pero los equipos se los están tomando muy en serio. Está siendo increíble tener estos equipos de la LPL, de la LCK. Está siendo una experiencia maravillosa. Y todavía quedan dos días de torneo. Todavía quedan los mejores de cinco. Quedan las semifinales. Queda la final. Pero bueno, de momento todavía no sabemos qué ha pasado con este grupo B. Así que vamos a tener que esperar para ver el desenlace. Ha sido increíble, eh. Parecía que ya estaba todo sentenciado. Y junto de ahí haciendo la del milagro, acaba dándole la vuelta. Que no sabemos si va a ser suficiente como para que se clasifique. Pero al menos ha forzado a los otros dos a tener que volver a jugar. Ahora estos tres se lo van a tener que decidir. Y creo que ha quedado claro quién era el que sobraba en este grupo. Invictus no ha conseguido dar la cara. Al final, todas las partidas contra ellos han sido bastante claras para sus oponentes. Pero los otros tres que se estampen han ganado cada uno al otro. Y vamos a tener que jugar un poquito más para ver quién son los dos que pasan a la siguiente ronda. Uno se quedará fuera. Los otros dos pasarán y se enfrentarán a Fanplus Fenix. Espera, espera. Y a Top Esports. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes algo? Creo que no hay desempates, ¿vale? ¿No hay? No. Y creo que van a calcular la suma del tiempo de partida y ver quién ha ganado. El primer equipo y el segundo con mayor tiempo de partida deberían de pasar. Menor. Y si no, si aún así no son capaces de desempatar, el otro criterio de desempate es el que haya perdido contra el tercer equipo más rápido, que sería el equipo más lento. Por lo tanto, no va a haber desempates, sino que vamos a saber quién pasa cuando salgan los cálculos y nos lo digan. Uf. ¿Cuánto ha sido esta partida? Porque ha sido larga, ¿no? ¿38? Creo que ha sido bastante larga. Pero, en cambio, nos difen en realización. O sea, yo lo que estoy viendo es una fuente de Ashley Kang. Creo que estaba en el LoL Park. Y en realización nos están diciendo que hay desempates. Así que todavía no lo sabemos, chicos. No quiero tampoco desinformar aquí. Os digo, la información conforme me llega. Estamos enterándonos un poco a la vez que vosotros. Así que vamos a ver, ¿no? Si hay desempates, no hay desempates. En caso de no haber desempates, ¿quién ha pasado? ¿Qué equipo está en la siguiente ronda? ¿Qué equipo que ha eliminado? ¿Quién es primer seeding? ¿Cuáles van a ser los cruces de semifinales? ¿Vale? Todo esto lo sabremos de un momento a otro. Simplemente estamos esperando a que nos llegue la información y ver si hay que seguir viendo los partidos o si no se van a disfrutar. Bueno, yo creo que la gente lo normal es que pida más partidos, ¿no? Después de esto, sí. O sea, hemos visto seis ya y es como... Ahora mismo, o sea, hacia el final de la jornada digo, bueno, tenemos ya jornadita intensa de League of Legends, ¿eh? Pero después de este partido es como, ¿me puedes dar seis más, por favor? Esto es como... Que me apetece morir de ataque al corazón, por favor. Esto es Mindfreak como las batallas de Gallos, ¿no? Queremos réplica, dice la gente. Y esperemos que así sea, la verdad. Pues sí, esperemos. A ver qué nos acaban confirmando. Pero es que nunca me ha gustado realmente este tipo de desempates. Y mira que beneficiaría al Corea, yo creo. Porque esta partida, no sé si se ha ido los 40 minutos o algo así. Pero nunca me ha gustado este tipo de desempates de, bueno, el más rápido es... No siempre el más rápido es más paliza. O sea, muchas veces igual juegas simplemente el game, juegas sólido y la partida se te alarga un poco más. Pero eso no significa que hayas sido más paliza o que hayas ganado más claramente. Sí que es verdad que tampoco hay muchas más opciones. No es que haya una opción clara de decir, bueno, lo decidimos. Si no es por enfrentamiento directo, tampoco es que haya ninguna opción que digas, vale, esto es justo para decidir quién es mejor. Es complicado. Estoy intentando enterarle todo. Ya había también... Ya también había mucha duda realmente, ¿no? Durante el Europea Master, los criterios de desempate con Giants y tal, que tuvieron que jugar los desempates, Giants y Riders. Y es algo que, bueno, ha habido mucho debate, ¿no? De los criterios últimamente. También es verdad que el torneo es lo que es. Es un torneo de midseason, ¿no? Por ejemplo, había mucha gente que se quejaba ayer con la eliminación de T1, de que, bueno, es que solo un juego de un single round robin, me parece injusto. Es un torneo que hay que cuadrarlo en cuatro días. Igual no tenía que contemplar los desempates. Pero bueno, que estamos a la espera de esa información. Y creo que hay desempates, sí o sí, al final. Eso parece. Parece que... Bueno, creo que hay un tuit por ahí. Vamos a ver si lo podemos revisar. Al toque, mi rey. Vale. Creo que sí que va a haber desempates. Vale, pues... Ah, vale. Ha sido esa la decisión. Parece que la decisión es el primer... O sea, lo que tú has comentado es para decidir qué partidos vamos a tener. Pero parece que sí que vamos a tener desempates. Así que, bueno, más League of Legends, mis panas. Vamos a tener un poquito más de hostias entre JD Gaming, DragonX y Gen.G. Ahora hay que calcular quién es el que tiene que jugar contra quién. Y eso sí que se decidirá por el que ha ganado la partida más rápido. Estoy viendo aquí... JD Gaming, 78 minutos. DragonX, 72 minutos. Gen.G, 67 minutos. Por lo tanto, el primer desempate es DragonX contra Gen.G. El que gana pasa. Y el segundo desempate es el perdedor contra JD Gaming. Y el que gana pasa. Ah, claro. Claro, no es como en el European Masters, que ya había un equipo clasificado que era el top y pasaba. No, aquí no hay nadie clasificado. Tienen que jugar los dos coreanos, el que gane a Banfa y el que pierda jugaría contra JD Gaming. Eso es lo que he estado viendo. Entonces, el que tiene ventaja aquí es... Ah, bueno, no, no, claro. Los dos coreanos tienen ventaja. O sea, no ha pasado ya ninguno. Claro, claro, sí, sí. O sea, los dos más rápidos tienen dos opciones de pasar. Y JD Gaming se la va a tener que jugar contra el que pierda de esos dos. Es lo que estoy viendo. Vale, 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 vale. Por seis minutos, eh. JD Gaming, claro, que ha empezado perdiendo. Al final ha tenido que remar. Pero bueno, se enfrentaba a DragonX, realmente, que es el segundo. Con más tiempo de partida, entonces, daba igual. Parece que se iban a pegar esos dos igual. O sea, que... Uf, pues... Vaya, vaya, vaya locura. Vamos a seguir esperando para saber seguro, ¿no? Qué partido vamos a tener, cuándo lo vamos a tener, si dentro de cinco o diez minutos. El caso es que parece que sí que va a haber partido seguro, que van a ser estos, además. Pero bueno, luego iremos a una pausa. Empezaremos con el siguiente partido. Pero bueno, no hay nada de finito todavía. Tenemos réplica, como dirían. Tenemos réplica, tal cual. O sea, acaba de perder... Yo creo que casi DragonX... O sea, lógicamente, DragonX hubiese preferido ganar. Pero casi que igual les apetece, en plan... Oye, lo teníamos ganado. JD Gaming ha... Bueno, ha puesto el título, digamos, sobre la mesa. Y nos ha acabado remontando. Igual hay que volver a intentarlo. Tiene que tirar de épica, eh, JD Gaming. Ya no solo ha remontado este partido que lo tenía prácticamente perdido. Ahora tiene que remar también en el desempate contra el que pide el partido entre los coreanos. Ya sí o sí, al menos, Mainfreak, vamos a tener un equipo del LFK en esas semifinales. Falta saber si DragonX o GenG o los dos. Sí, uno de los dos va a estar el que gane el siguiente partido. El otro va a tener que enfrentarse a JD Gaming por ver quién de los dos acaba pasando. Pero vamos a tener un par de horitas más de League of Legends y vamos a tener, bueno, League of Legends del bueno. Del bueno, del que nos gusta. Del de calidad. Del de máxima calidad. Pues, oye, muy contento de tener desempates, la verdad. Porque además yo solamente he estado en los dos últimos partidos. Así que guay, guay. Que podamos tener un poquito más. Que siga la Mid-Saison Cup. Que siga la fiesta del Streamaton. Y que siga el League of Legends asiático, Mainfreak. También muy atentos. Fanplus Fenix y Top Esports. Esperan ya en semifinales. Y van a tener que esperar un poquito más a conocer sus rivales. Van a tener que esperarse un poquito más. Supongo que el que gana el primer partido pasa como primero del grupo, entiendo, ¿no? Sí, debería. Claro, sí, sí. Tiene lógica. Porque se nos va la cabeza si hay un tercero para decidir quién es primero o quién es segundo. Lo que sea, sí. Uf, pues bueno. Ya ahora al menos lo sabrá un poquito. Top Esports sabrá contra quién se enfrenta un poquito antes. No sé. Vale, pero vamos a tener una pausa, chicos. Vamos a preparar el desempate. No os mováis porque sigue el League of Legends. Vamos a tener ese enfrentamiento coreano. Por pasar a la siguiente fase. DragonX, Gen.G. Cuando se han enfrentado esta mañana, ha ganado DragonX. Pero la verdad es que ha sido un partido muy igualado y muy interesante. Así que no os mováis. Y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a dos metros de mis compañeros. Dicen por la tele que en los bares tendremos que guardar una distancia de seguridad. En Orange te acercamos a los que más quieres. Por eso nuestra red conecta a más de 25 millones de personas en España. Porque cuanta menos distancia haya entre nosotros, más felices seremos. Ahora.